qué tal amigos de mi canal de youtube les habla willy de boys y hoy andamos aquí en la ciudad del progreso en la colonia la democracia esto que bui hacen tiraste por encima entonces andamos aquí hicimos una paradita con natas miren qué belleza en todo anda va vamos a pasar aquí a detalles con amor y iris salón donde nos vamos a hacer un pequeño cambio de luna y primero vamos a la comedera y primero vamos a la comedera mire qué bonitos estos negocios me gustan porque están juntos y son de los mismos dueños vaya se vino usted arregla las uñas el pelo y le dio hambre y le dio al baño entonces vamos a con natas con natas café y sabor un café que venden aquí que lo vamos a probar más adelante las alitas pasemos porque creo que nuestro amigo jeffrey saludo para nuestro amigo jeffrey más adelantito lo van a ver en el video nos tiene preparado algo aquí en con natas aquí estamos hicimos esta parada y para enseñarles lo que van a ver en esta parada aquí empezaron aquí empezaron hicimos una pequeña parada aquí para comer algo pero ustedes ya es que si le dicen de comer a esta gente a mi hijo saludo a mi hijo está comiendo sus deliciosos sándwich algo que me gusta de este lugar mi gente y quiero recalcarlo he visto fotos en instagram pero es increíble que la foto y la comida se ve igual va como usted la ve en la foto así de delicioso es en persona mira casi la dejen de comer enferma dije que venía pero no le nota entonces provechito ahí está mi esposa mire venda paola no se enoja que yo tenga novia entonces ella no se enoja y él es oliver mateo mi hijo algo que les quiero comentar es que si se pareja la nana pero al papá nada a papito nada entonces deliciosa lo que está comiendo mi hijo pero que pedí yo yo pedí pollito chuco porque soy fiel al pollito chuco y aquí viene aquí miramos a la muchacha con una excelente atención le vamos a dar un like por eso miren que rico pollito chuco viva Honduras señores a quien quien se les olvidó y porque me están mañoseando el pollo no se conforma con las alitas que pide usted que viva riquísimo el pollito pollito chuco que le llaman no le quiero dar publicidad a la pepsi así que hay que quitarle el 6 bueno aquí llegó nuestro amigo jeffrey felicidades amigos por este increíble emprendimiento él es muy luchador y él es el mero mero aquí de los locales agradecido por ustedes la invitación que les hicimos la intención era que ustedes vinieran conocieran un bonito lugar que está casi casi entrando a el progreso de dos familias que están haciendo todo lo posible por hacer bien las cosas aquí en Honduras y ser buenos ciudadanos bueno increíble se ha ganado un like por eso y deliciosa comida amigos ahí se están comiendo nuestras famosas alitas las alitas y y algo que destacamos también nosotros somos de progreso aquí en progreso también el pollo estilo catracho o pollo chuco no puede faltar aquí en Cognata ustedes van a comer el pollo catracho más delicioso de toda la zona y las alitas que si usted no lo ha probado los invito a que venga a probar este espectáculo de alitas que vendemos nosotros aquí en Cognata bueno ¿cómo está la comida? ¿cómo está la comida? ¿cómo? ¿de qué tema? ¿de qué tema? ¿por qué tema? ¿y siente? porque yo no lo comí la suya también si porque ya vi mañoseando si medio cayó el pollito y ya le metieron los dedos ya mmm listo la belleza el pollito chupo el pollo lo probó y ya lo probó y ya me estuvo mañoseando que rico está este pollo pero sí la verdad que sí o sea sí tenemos que hacer no hay ningún día que no que no vendamos yo no hay mucho para lavarme comiendo pero el queso está rico le vamos a quitar un poquito tal vez no nos demanda por derechos de autor don Eric ¿no? mmm mmm rico mmm 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 no es por nada ni porque Yemren es mi amigo pero este pollo chupo es el mejor pollo que he probado en los últimos tiempos vivo en un pueblo donde se hace bastante pollo chupo pero algo increíble de este pollo chupo es que tiene un sabor casero muy especial y felicidades a las muchachas que dieron el pollo y bueno después de comer ella viene a arreglarse ese burusco que anda entonces si se ve en un salón sonrisas de amor ¿cómo que llaman? beauty salon beauty salon no ah si beauty salon es detalles con amor y beauty salon bueno ya probamos la comida ya probamos la comida ya probamos la comida es verdad deliciosa son detalles por allá y salón por acá probamos la comida deliciosa ahora vamos a probar si ese burusco suyo le queda macizo entonces vamos a ver a darle y bueno pues el detalle de hoy es que andamos en progreso porque vamos al cumpleaños de un amigo no sabía va no sabía que andamos haciendo entonces entonces va a arreglar el burusco en detalles con amor y beauty salon entonces vamos a ver como le queda le va a hacer un tratamiento ¿qué? no vamos a hacer un tratamiento llamado nanoterapia evox por aquí les muestro un poquito a detalle y pues estarán viendo todo el procedimiento creo que lo va a poner en el blog claro que si bueno le voy a poner todo el procedimiento para que a ver que las chicas que miran aquí el video pues se atrevan a arreglarse un poquito macizo y que vengan aquí este no es mi burusco natural que se note este no es mi burusco natural este no es mi burusco natural este no es mi burusco natural ahí está hablando aplachado si pero le va a caer le va a caer más chingón entonces si usted viene de progreso y quiere arreglarse macizo así como la chili willy ya sabe ya sabe es 100% orgánico y pues por lo que me han hablado es uno de los mejores de nuestro país aquí en nuestro país puede ir a seguir su página como anda tiene página dice ella ella bueno el hashtag que es el hérvote honduras adoterapia un tratamiento libre de hormon que le quitará el pit por completo y le dará a mi la boca y le dará a que le crezca a que le crezca ya está poniendo buena la cosa el cambio aquí ya se mira como chuchito mojado Scarlett le está haciendo el tratamiento ella se llama Scarlett o Nicole como quieran decirlo ahora ya se ve como perrito mojado pero peinado excelente ahí va dando ahí va dando como es típico de mis videos se volvió ahí la energía y este es otro video pero le estamos planchando el pelo con plancha que no funciona con energía con la que usaban los cavernicolas antes todavía la cortamos es una broma no pero estamos aquí saliendo porque nuestro amigo Jeffrey consiguió una planta solar aquí en detalle con amor le buscamos alternativa a todos no en detalle planta y eso es bueno aquí le buscamos solución no la dejamos a medio palo aquí hoy la Chilli Willy se va bien pero bien bien para Jocazo vaya bien 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 pero el pelo chungón ya sabes estamos en el salón como pudieron ver hay dos negocios una es la cafetería ¿qué se llama? Con Natas Con Natas se me olvida el nombre nos vayas con amor y salón beautiful beautiful beauty 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 es que somos enemigos de duolingo beauty salón a mi todos los días me pasa robando que entra a África beauty salón ah gracias a Nicole que se llama Scarlett o Nicole lo que ustedes quieran decir nos ha pasado de todo en este día se fue en energía de todo pero siempre se logra hacerlo por lo menos lo del tratamiento mire que pijodo le quedó Estaba hermoso divino br Katy jamás había tenido todos los ánceros eso pucha y arreglan muy bien el montarral en las orinas aj Los piojitos Se sienten como en el pavimento Es como cuando uno tiene Carretero de tierra pero Después le hacen pavimento Los piojitos van a Macizo, es anamal Tranquilo Se hizo ese tratamiento Es una nanoterapia con emo Y se lo hizo aquí Detalles con amor y beauty salud Como ya saben aquí De la familia de mi pana Jeff Aquí estamos Sin energía pero todavía grabando Aquí está mi doña también Que anda en iluminación Somos un equipo Y bueno, los dejamos Esto ha sido todo por hoy Queríamos mostrarles más del progreso Pero nos quedamos aquí y compartimos un día Muy macizo con ustedes Chicos, gracias por la atención Un placer haberlo tenido Muy recomendado venir aquí Al restaurante Un pollo choco Delicioso Y las alitas que les perdieron Y pues el salón Y la hamburguesa ¿Cómo se siente usted de la nanoterapia? No, súper rica la cabeza Y Scarlet Nicole Y Scarlet Nicole Y Scarlet Nicole Y Scarlet Nicole Un saludo a Scarlet Nicole Muy buen trabajo Le damos un like Scarlet o Nicole Eso Bueno, listo Esto es todo por hoy Goodbye Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!